hola a todos me encanta estar aquí comentando el libro de José Ignacio se dicen cosas, cosas se dicen que reúnen las conversaciones que él ha mantenido con diversos poetas una de esas poetas soy yo que bueno quiero también hablar de mi encuentro con las reflexiones que José Ignacio intercala entre estas conversaciones este entretejido tan especial me he sentido muy cercana al comentario que incluye sobre el famoso, famosísimo poema de las vocales de Rambó que según él no representa una excepción en poesía también me han interesado sus reflexiones sus indagaciones sobre esta expresión tan común hiriente a veces el hablar por la herida y aquí les voy a leer lo que dice y si acaso la excepción fuera la norma si fuera la herida la que siempre hablara habría que imaginarlo uno habla del pan de la comida pide el ajo que no encuentra y habla la herida se queja del agua dice que no ha dormido bien habla la herida lamenta la situación en el trabajo el clima hostil la frivolidad el oportunismo habla la herida pero dudo que la herida consiga hablar si su verdad aflorara no sufriríamos nuestras neurosis no nos alcanzarían la depresión el insomnio no habrían aumentado los ataques de pánico en todo el mundo ¿no? esta este fin apocalíptico ¿no? que que presagia de algún modo esta reflexión me simpatiza quizá toca leer el poema que él incluye que él ha seleccionado un poema mío del libro que precisamente dio pie a la conversación que sostuvimos y es el primer poema de un poemario que se titula Objetos de Distracción lo leo dice ¿qué mundo tan entero tan perfecto madruga? es imposible agregar siquiera este signo de exclamación bajaste del taxi como del éxtasis por lo menos confundido con aquellas curvas venenosas y sus cierpes de siempre con la fría vertical del oído olvido mientras caías las brumas fetales de la noción creíste un momento conducirte pero eran las arrostradas confidencias de noche el pescuezo que te arañó con cierta dulce manera de odiar con esa prisa incolume atizando pérdida por pérdida las preclusiones hasta el porvenir de júbilo inocente disolviéndose a través de las junturas y en la ventana contraria allá prendida ve la sordo cortinaje aquel juicio bilocal foco del ensueño que da miedo loco de comer premoniciones tragando la confianza de la máscara agitada bajo la carne incesante de crecer allá en el soplo infame de unas flores indecisos suyos saberes de la selva arremeten las patas y sus lenguas subsanan criaturas de plegaria alas individuas caravanas tras arenas cuya última cena fuera con el valle con plantas parecidas a la abuela absuelta en la certera coincidencia por donde filtran los sucesos su sed que es su sentencia cuando vista muy de cerca desprovista pupila sin médula hila e hija sin pulpa resuman las exógenas murallas tatuajes velocísimos luciolas de irrefutable persistir al salirse ya sin puerta hacia la huerta que dejaron desierta los futuros bajaste del taxi en apenas un asalto de materias confidentes a su estro reverso maestro donde apenas estar sobre las losas que afloran flotantes pisaste la piedra del ara sin darte sin ocultarte a las muecas del extra terrestre piel adentro descrecías de raíces policéntricas distraído así de tu lado alejaste recurso manido la intacta manía del tic maniatando liando cabos con las justas clavijas te llevabas la dudosa mascarilla de piel ajena de cuidado curtida tras el rito consistir y tiritar justo borrarse sin señal nervadura de la curva de la comba fluorescente adolescencia oceán y da seda rápido escasea la cutícula el vehículo agosta la vía saliste del torrente hasta verterte secan al caer y asolan los arros adentra el bosquejo branquia sutura tantos poros en mercurio vesper cabrío cabría shaker pero no encabezará no las columnas humo de manos que se reúnen a sacudir los esqueletos tras pinturas movedizas principiantes fosfenales areniscas de la riva enfrente orla de la orilla del encimar busca cuya procura inhóspita emergiste en ictalope en vilo por divertir a las bruscas en pelo velando en pleno bruxar espigón jarcias dínamo las azucenas en el campo que dices escollera canaleta sigue su ritmo avanza con la cabeza en blanco las azucenas en medio de los caballos ves alguien mira impasible ese paisaje este paisaje las azucenas son acaso tus restos en el aire jarcias antiguas resuenan restos de que al entrar perdemos el lenguaje dices en medio de los caballos en el campo al entrar perdemos barco al fondo del mar alguien mira la cabeza blanca el mar azucenas en el campo caballos restos de que caminas con ritmo lento avanzas espigas jarchas dinamos todo al sol igual pero distinto las azucenas suenan espigas altas como los sueños que dices que no te escucho alguien susurra las azucenas en el campo adentro afuera resuenan las palabras canaleta escollera espiga espigón sustituir su correntada todo al sol el afecto nos hace dices todo lo despierta me demoro es cierto que me demoro cuesta amarga cuesta abajo cuesta creerlo entre el impulso de hacer y de no hacer escuchas muy abajo muy abajo la pequeña voz el pequeño sonido que casi ya no sueña clavado el sonido hasta las plantas de los pies los dedos de los pies tambor trompeta larga el gong profundo del tambor no rítmico a contrarritmo la inmundicia dices la inmundicia y un mundo a contrarritmo que esperas para dar el salto y el abrazo tan lejos la madre a donde ha ido el pequeño sonido nos suena babea tartamudea cuesta amarga desenganchada el abrazo los pies al unísono suenan hacen ruido los pies patalean cuesta creerlo dicen ahí no hay ningún danzante la poesía es el anuncio de lo terrible en voz baja con una sonrisa hay cierto humor cruel en la poesía el mundo ya está completo ya es perfecto y no hay nada que añadirle uno se baja del taxi y oye el olvidado el oído olvido una vela premoniciones es el ensueño que da miedo bien porque el sueño es terrorífico o bien porque no encontramos el valor para plantar cara a los sueños los sueños no son paraísos no sabemos que van a traer el mar la selva la noche más oscura a un día de playa sucede una noche de espanto te aplasta una gran baba la imagen está saturada por la luz hay una luz que desborda y esa luz está modulada por el ritmo el movimiento de Reinaldo el bamboleo el oleaje de la poesía hace que la luz sature más o menos nuestra visión a veces excesiva no nos deja ver con claridad los contornos se borran a ratos la luz se reduce enfocamos otra vez los destellos que van y vienen hacen que el fondo y la figura se difuminen se diluye la percepción del acto fondo y figura se confunden en borradura a golpe de ritmo y luz nos acercamos a la borradura a la visión donde todo se mezcla y olvida da miedo visión que crece y que invade nuestro cuerpo nos guste o no si no atendemos al ensueño éste invade nuestro cuerpo pero lo invade como molestia son señales plumas chicotazos de cotorras podríamos decir que el poema es un paisaje de palabras pero no un paisaje simbolizado afuera resuenan las palabras en ese sentido la poesía es un paisaje de palabras aquí adentro en el lenguaje nos movemos como en el agua sumergidos nadamos y de algún modo afuera resuenan las palabras esa es la poesía el paisaje afuera de palabras estaba un enero a los 14 años en la estancia de mi padre en tres cruces tierra límite entre Tacuarembó y Salto tenía un garrafón de agua una guadaña para cortar la yerba mal extendida un perro un caballo todo el sol de la mañana y que soñaba ahora que no estoy allí recuerdo la estancia de mi padre el garrafón de agua la guadaña la extendida yerba mal el perro el caballo todo el sol de la mañana ya no sueño sueño con soñar lo que soñaba todo junto ese enero en el campo con todo el sol apique que sochu soñó salvo en mí no está mi padre a pulso a palo seco a pan y agua pasan los poemas hacia hacia dónde las muchachas girls vienen marchando vienen marchando los comedores de petróleo come crudo primitivo come crudo no hay más metafísica que comer crudo veamos viene viene del vientre de la tierra para emplear una palabra dulce vientre para sugerir una madre tierra ambas explican la acción del primitivo lo que no se explica es la palabra metafísica pero ya está cubierta de amapolas este es el curso actual de las cursivas el lomo perseguido de la ballena blanca sobre la blancura de la tierra los bueyes del verso dan la vuelta y ahí precisamente en la vuelta en el punto momentáneo de la vuelta luego el abismo reside la versura la bellísima versura persona come chocolates pequeña come chocolates olha que no hay más metafísica sino chocolates ne duda y la metafísica cubierta de amapolas la leyenda del poema que no es desde hace mucho la leyenda del poema que no es sino yendo esas serían las nuevas incrustaciones las grietas en la roca las hendiduras ahí ningún metal oro menos amalgama huevos en la grieta mientras vuelve a la casa lo que viene del fondo del tiempo aparece cotidiano el día cierto no se puede mentir se experimenta entre común no común viven mojarras saltan pulgas la mirada técnica incisiva técnica distante ojos apretados hasta un filo de lámina esa exacta en el corte la mirada la mirada es la pregunta la que quiere saber qué hay dentro de un topo qué más qué órganos vísceras sangre la mirada del vecino la mirada del anciano la mirada del niño no un niño abre los ojos suelta sus labios corazón comunica corazón comuna con comuna en una tea el cruce de aldea a ciudad pigmentos del fuego incisiones negras en el rojo amarillo lo que se derrite lo que chispea desparrama llamas voladas por el viento y una idea encendida que va de tea en tea idea de día de noche antorcha todo un espacio para sí mismas antorchas la leyenda del poema que no es sino yendo pasa por parís 1871 la comuna ahí ve si se queda si sigue se diluye está muy cerca de lo que hablo amor jugado amor cumplido a William Rowe excelente lenguaje excelente puro blanquísimo una flor azucena los pájaros cantan en pájaro los castores comen en castor los humanos hablan en humano mano a mano tocan sus voces en la conversación brillante se dice brillante New York se dice New York un siglo de oro se dice para un siglo de oro góngora góngora ya era hora cordobés ya era hora cordobés llaga se dice fácilmente inostrosa inostrosa tomé un café con inostrosa en el 2009 en el chanfranco y una media luna que queda en angamos junto a la notaría porque se había ganado la Guggenheim tú eres lingüista me dijo y eso sólo podía querer decir una cosa tengo una teoría era claro que tenía una teoría y le dolía en el flanco se podía ver que le dolía cuando hablaba en el flanco de no habernos visto en tanto tiempo todas esas patrañas no eran para él que lo acosaban como animales y lenguajes todas esas patrañas como el orden del mundo o una visita al baño Titicaca y Nefertiti están relacionados esa era la gran teoría nada que ver le dije su corazón estaba ahora perfectamente en calma le dije que sumara el chifa Tití a su teoría pero no le gustó y pensó que estaba bromeando y lo estaba porque a veces cuando lo veía serio agarrándose de una teoría palidecía como cuando me pidió prestado un ejemplar del Chuang Tzu y nunca me lo devolvió o como cuando me llenó de casas y ascendentes y me hizo un horóscopo con su máquina para hacer horóscopos que terminaba así si tu vida no concuerda con tus ideales cambia tus ideales se lo agradecí varios días después y ahora esto de Nefertiti pero así se movía así se movía el mejor poeta de su generación cuando escribía para adelante y para atrás y luego se sentaba se movía como a una ola de mar y luego se sentaba y a veces aquello sobre lo que se sentaba se rompía como aquella vez que hizo estallar una gran mesa de vidrio y todos pensamos que había sido sendero y ahora esto de Nefertiti y Titicaca conectados por una repetición infantil tití tití pero yo sabía dónde iba y nos troza con todo eso a esos latidos que tienen un silencio en el medio y entonces todo se suspendía la vida la noche la vaina o me preguntó una vez a qué le temes más a una ciudad llena o a una botella vacía y luego se sentaba transparente y opaco sabía mucho como saben los perros con solamente oler y sus estudios avanzaron en todas direcciones creo que no me has entendido dijo era transparente y opaco pero no al mismo tiempo sino en el mismo lugar que es un truco más difícil como cuando por ejemplo escribió lo del nudo borromeo nadie movió un poema como Inostrosa para adelante y para atrás como una ola de mar y luego se sentaba y luego todo estallaba esto fue lo que ocurrió la chica que atendía en el Gianfranco le pedimos cafés y ella preguntó si queríamos algo más yo dije no pero Inostrosa pidió un brioche al rato la chica apareció con una media luna y entonces Inostrosa le dijo pero yo pedí un brioche y la chica dijo fue increíble pero la chica dijo palabra por palabra aquí a eso lo llamamos brioche y Inostrosa enmudeció pero esta vez su corazón estaba en calma y ahí mismo quedó satisfecho satisfecho con lo que nosotros necesitábamos más con el silencio en medio de los latidos y luego se sentó y luego todo estalló el ensueño también puede ser el recuerdo o el olvido uno desea soñar con lo que soñaba de niño dice Milán sueño con soñar lo que soñaba añora la infancia su padre la niñez una forma de estar en la vida borrosa y olvidada un mundo que solo existe dentro de uno no está más y ahí aparece la herida ahí está el pulso de la poesía la poesía parece querer abrir por un instante a golpe seco lo que hay entre uno y uno mismo el recuerdo y el olvido en el punto momentáneo de la vuelta del verso reside la apertura el abismo entre verso y verso justo cuando el verso da la vuelta entre bamboleo y bamboleo justo cuando aparece el abismo aparece el destello en ese hueco está precisamente el destello es entre pulso y pulso entre latido y latido el silencio el silencio comunica corazón el sueño del olvido es la herida queremos marcar pasos para no perder el paso para no entrar en la herida no hay escapatoria pensamos que evitamos el sueño pero entre vuelta y vuelta entre latido está la herida la poesía duele no es que cause dolor es que exhibe el hueco del dolor hay un silencio entre dos latidos al que no llegamos lo necesitamos de allí nos viene el deseo la voluntad de apagar el corazón de detener los latidos del corazón por un segundo para escuchar ese silencio entre dos latidos desafortunadamente no hay una llave ni candado para este latido no podemos detener el corazón ni abrir los oídos o cerrarlos nos llenamos de pena la camisa de Montalbeti es un cielo estrellado camisa negra con puntos como estrellas el lenguaje es esa red de puntitos blancos lo único que sabemos sobre la oscuridad es la red de puntitos blancos que destellan y uno quiere ver más allá voy a leer dos entradas del diccionario que corresponden a la letra T Tara la preferencia mayor de la madera dura de la mara por sobre el tarco de médula blanda es inseparable del arribo de la electricidad a las carpinterías del alto la decisión de usar los motores de las cepilladoras para perforar mediante una broca el canal interno muestra que la tecnología no contraría la tradición para que el sonido se expanda en ondas por el aire hacen falta además perforadores para los agujeros que los dedos sucesivamente cubrirán y descubrirán y también gubias y una colección de cuchillos filosos el cilindro que obtiene la máquina es tan perfecto que por supuesto nada bueno puede salir de él la disonancia solo se encuentra tras raspar y probar y volver a raspar y desgastar el conducto a lo largo no se puede subestimar el ligero chaflán ejecutado sobre la ventana para que el soplo apenas se desvíe si bien son innumerables las mediciones necesarias nadie encontrará una regla en el taller del artesano no existe ciencia exacta cada flauta tiene su lógica tal vez sea en esa tarea paciente donde se logre la combinación proporcionada entre lluvias y sequía que luego permitirá una cosecha cuantiosa de papas bajo la tierra el tubérculo oye y evalúa a la tropa entiende sin explicación que la ufonía es regional tcs técnica de confusión sexual la pregunta por la existencia de diversos lenguajes o en todo caso diversas formas de la comunicación en otros mamíferos pájaros peces incluso insectos no provendría por necesidad de un afán de diálogo el estudio por ejemplo de las señales que emiten sutiles las hembras de la polilla del racimo de la vid sustancias químicas de moderado peso molecular capaz de trasladarse en la distancia a través del aire a fin de ser captadas por los delicadísimos encilios de las antenas del macho operar en sus neuronas y desatar de inmediato un cúmulo de respuestas que alteran de pronto la disposición de su cuerpo causado ya en pleno vuelo de estremecido zigzag en dirección decidida hacia el punto de misión es utilizado ahora por los productores vitivinícolas para proteger su capital de una plaga cuarentenaria la feromona sintetizada en laboratorio se difunde en cantidad ingente antes del inicio de la floración con el objetivo de que ante el exceso de estímulo el receptor se desoriente disminuya su sensibilidad empiece a dudar tarde de la información recibida sea capturado entre miles en una red de trampas y no se produzca así ni el encuentro tan esperado ni el brote anormal la hoja rota la cosecha trunca las presentes condiciones regulan el uso de este poema las condiciones de uso de este poema pueden actualizarse periódicamente y sin previo aviso todo usuario que acceda a este poema acepta someterse a estas condiciones de uso el usuario conoce y acepta la condición poética de este poema es posible que algunas secciones de este poema no correspondan a su condición poética la información contenida en este poema tiene únicamente fines poéticos la información contenida en este poema ha sido obtenida a partir de fuentes que se consideran fiables aunque se han tomado todas las medidas razonables para asegurar que la información contenida en este poema es correcta no se garantiza que sea exacta completa o actualizada la información contenida en este poema se facilita en la medida en que esté disponible este poema puede contener incorreciones o errores tipográficos a los depósitos este poema admite comentarios no se admiten comentarios que no estén relacionados directamente con este poema tampoco se admiten comentarios difamatorios inexactos falsos abusivos injuriosos obscenos irreverentes ofensivos insultantes tacita o expresamente sexuales amenazantes acosadores racistas sexistas discriminatorios que atenten contra la moral el orden público los derechos fundamentales las libertades públicas el honor la intimidad o la imagen de terceros la totalidad de este poema está protegido por derechos de propiedad intelectual en el caso que el usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual se deberá notificar dicha circunstancia quedan expresamente prohibidas la reproducción la distribución y la comunicación pública incluida su modalidad de puesta a disposición de la totalidad o parte de este poema en cualquier soporte y por cualquier medio técnico sin la autorización por escrito del poeta Felipe Casen el poeta Felipe Casen no se hace responsable del contenido de este poema el poeta Felipe Casen no se hace responsable de cualquier error o omisión en este poema el poeta Felipe Casen no se hace responsable de los efectos negativos de este poema el poeta Felipe Casen no se hace responsable del uso negligente de este poema el poeta Felipe Casen se reserva el derecho de no leer este poema si no están dadas las condiciones si no se comprenden las condiciones de uso de este poema no están dadas las condiciones no están dadas las condiciones para leer este poema la gitana dormida un león vigila su cuaderno de sueños la gitana ha escrito durante años una obra secreta que nadie jamás conocerá pero que ha empezado a realizarse en la vida real mientras ella continúa soñando sus sueños forman el mundo el león sin embargo no puede dormir si deja de vigilarla ella podría despertar y nosotros desaparecer instantáneamente de mi libro Cruz del Sur un poema antiguo del año 70 los lugares sagrados los lugares sagrados de América del Sur estarán al cuidado de las maestras quechua y maya llegarán los héroes civilizadores los inocentes y pervertidos y después de tres meses o años de espera las maestras decidirán quién puede o no visitar los santuarios así los lugares sagrados no serán entorpecidos y sus lenguajes volverán a moverse entre las piedras y los centros naturales de energía donde los incas tiraban besos al sol volverán y las flores más raras del Uruamba no tendrán más remedio que brotar para tocar los pómulos sangrantes de las vírgenes del sol definitivamente hay un olvido el olvido moderno del ensueño lo sagrado y la herida de la naturaleza de los poderes del planeta podríamos hacer un inventario terrible de todos esos olvidos Raimondi lo hace hace el inventario habla por ejemplo de una tala perfecta de la extracción de cilindros imposibles de un tronco de árbol y sin embargo encuentra bajo la tierra un tubérculo que oye un tubérculo que percibe la vibración de las sierras parece imposible que estudiemos con tanta precisión el lenguaje químico de los insectos para darle la vuelta y usarlo en su contra para bombardearlos con feromonas y confundirlos ¿qué clase de confusión es esta? en lugar de celebrar la vida la modernidad capitalista es el arrasamiento de la vida y la vorágine el desborde del capitalismo no solo alcanza la madera y las polillas de la uva que persigue la industria vitivinícola los recursos naturales digamos alcanza el lenguaje hay una expropiación y apropiación del lenguaje este avasallamiento y expulsión del ensueño de lo sagrado de lo terrible no solo afecta a los poderes de la tierra a los lugares y sedes de la tierra nos afecta a los humanos en la expulsión de nuestro mundo interior hacia una afuera y en la expulsión de nosotros mismos de nuestro propio lenguaje constantemente se nos está expropiando el vehículo del universo del ensueño y ese afuera ¿dónde está? está dentro está dentro como herida que duele y como tumor que crece como corazón que se rompe lo sagrado parece estar al alcance de la mano y al mismo tiempo se ha vuelto inalcanzable intentamos escuchar lo sagrado pero su voz es un susurro solo oímos semáforos y autos lo sagrado es inaudible está todo alrededor pero no lo escuchamos lo terrible es que no basta la disposición de escuchar abrir el oído no escuchamos y eso que el oído nunca se cierra habrá que cerrar los oídos para oír intento escuchar no escucho a dónde se fue lo sagrado lloramos el mundo más real es el del sueño y el deseo todo esto que nos distrae nos distrae del sueño la poesía es un lugar al que se podría llegar bajando la voz escuchando y sin embargo no llegamos gracias a todos por estar aquí gracias